En 1814 hubo una mujer que hizo una protesta, un levantamiento, un motín, contra los españoles que estaban reclutando a varios hombres para luchar en batallas, ya que en ese tiempo se estaba produciendo una revolución en Cusco, y es ahí donde aparece Ventura Jalamaki, porque se estaban llevando a hijos, a esposos, a la fuerza, para que peleen en esta guerra. Creo que cualquier madre o esposa haría lo mismo, pero hay que tener mucho valor para hacerlo. Hoy, en la serie que ha tenido mucha acogida gracias a ustedes, les traigo, en la historia de nuestros abuelos, contaremos la vida de Ventura Jalamaki, otra heroína más que tuvo Ayacucho. De Ventura Jalamaki, bosquechua, que en castellano significa brazo desnudo, solo se sabe que nació en Huamanga, ciudad fundada en 1539. Hay un video acerca de la historia de Ayacucho que hice y está en el canal, así que puedes ir a verlo. Y bueno, aquí también nació María Parado de Bellido. Pero, de Ventura Jalamaki se ignora quiénes fueron sus padres, en qué colegio estudió, si se casó o tuvo hijos. No hay información seria que sirva para construir una breve biografía de este sorprendente personaje. De ella, solo se sabe que era panadera y quechua hablante. Su nombre se dibujó en los labios del pueblo, de generación en generación, tras un hecho real, histórico, que ocurrió el 31 de agosto de 1814, en el cuartel de Huamanga. Los gritos de libertad se hacían oír nuevamente en el Perú. 33 años después de la muerte de Tupac Amaru II, se estaba realizando una nueva rebelión en Cusco. Esta vez los protagonistas eran los hermanos Angulo y Mateo Pumacawa. Un personaje polémico, porque él fue fiel servidor de la corona española. Hasta peleó contra Tupac Amaru y fue clave para que los españoles ganen la guerra. Pero de nada sirvió tanto apoyo a los españoles, porque al final lo excluyeron de varios títulos por tener orígenes indígenas. Y es por eso que se unió a los hermanos Angulo, para rebelarse contra los españoles. El 31 de agosto de 1814, en Huamanga, Ventura Jalamaki lideró un levantamiento de cientos de mujeres contra las milicias realistas del cuartel de Santa Catalina. ¿Y qué estaba pasando en este lugar? Pues campesinos, artesanos, comerciantes, fueron acuartelados y convertidos en improvisadas milicias, destinados a ir al frente como un matadero, para enfrentar a sus semejantes. O sea, contra la revolución que se estaba viniendo, realizando por los hermanos Angulo y Mateo Pumacawa. Los españoles querían hacernos pelear entre nosotros, como siempre fue. Es ahí donde Ventura Jalamaki y muchas huamanguinas, sabiendo que en el intento podrían perder la vida, con gran valentía se opusieron a que sus esposos, hijos y más familiares fueran llevados a enfrentarse contra las tropas de la expedición libertadora que dirigía el comandante Manuel Hurtado de Mendoza. Ventura, surgida de la rebelión del Cusco bajo el liderazgo de los hermanos Angulo. Con este gesto, puso en jaque al ejército español, impidiéndole salir a enfrentar a las tropas independistas. Ventura se enfrentó al capitán español José Vicente de la Moya con un discurso. Ella, sin miedo y tras insistir con su llamado de rebeldía a las mujeres, se lleva las manos al pecho y se desbotona la blusa que llevaba puesta. Le reta a que disparen sus armas si tienen agallas. Algo extraño en esa época, en que la mujer vivía marginada de la actividad política. Su fama, sin embargo, es local. Solo aquí se le conoce, solo en Huamanga. Mucho se cree porque tal vez es por la sombra de la huamanguina María Parado de Bellido. Porque hasta el día de hoy, Ventura Jalamaki no es un personaje de la historia del Perú, sino solo de Ayacucho. Como haya sido, lo cierto es que hubo una mujer que se elevó como la gran protagonista de un hecho histórico. La fama de Ventura Jalamaki es local. Solo la recuerda un modesto busto ubicado en la plaza donde ocurrieron los hechos en 1814. También la recuerdan algunas asociaciones populares de mujeres y un colegio en Lima. Diversos historiadores peruanos indican que la existencia histórica de Ventura no está demostrada y que por ello podría tratarse de solo un mito. Creada por el recuerdo popular y la tradición escrita, su nombre ha llegado hasta nuestros días como un hecho histórico. Pero se dice que hay un historiador de apellido Bustamante que ha logrado obtener documentos y testimonios que nos dan la pista de quien pudo ser el personaje tras el mito. Esa mujer de la plebe que se puso delante de las ayacuchanas que desencadenaron el levantamiento popular. Si bien no se sabe si ella murió en esta protesta o logró salir con vida. Y otra interrogante que yo me hago es si ella realmente tuvo la oportunidad de conocer a María Parado de Bellido, ya que ambas son contemporáneas. Solo el tiempo podría darnos una respuesta. Si te gustó la historia no dudes en suscribirte para ser más constante con este tipo de historias. Y te invito a ver dos relatos muy buenos con esta temática que te los dejaré en el comentario fijado. Yo soy Anthony J. Serna y nos vemos en una próxima transmisión.